Varias emergencias ocasionaron las fuertes lluvias que cayeron durante la tarde en Barranquilla y su zona metropolitana. En el municipio de Soledad, un joven cayó accidentalmente a un canal y fue arrastrado varios metros por la corriente. Por fortuna, habitantes de la zona lograron rescatarlo con vida. En otros barrios de esta población, un arroyo se desbordó e inundó decenas de viviendas. La corriente arrasó con todo lo que encontró a su paso y se reporta una vivienda destruida.